Nos encontramos acá en el Consejo Municipal de Villalrosario con el presidente del Consejo Salustiano Largo. Bienvenido y hagamos un balance de lo que ha sido este cierre de sesiones del mes de agosto. Buenos días Gustavo, buenos días Abelardo, su equipo de trabajo, gracias por la invitación, gracias por asistir al Consejo y así es como debe ser, estar pendiente de todas las actuaciones y lo que se debate siempre en el Consejo Municipal de Villalrosario y pues ustedes a través de sus medios son garantes y de valiosa importancia para transmitir a la comunidad. Salustiano, en estos días se han presentado precisamente aquí los funcionarios de Aqualia y que hay un gran inconveniente con esta empresa, ¿cuál es el punto de vista del Consejo Municipal? El Consejo Municipal y en lo personal yo les decía que lleva más de tres años en las intervenciones desde el Consejo como oficialmente nos corresponde a nosotros, tratando de exigir que Aqualia cumpla con cada uno de los acuerdos y los compromisos que tienen contractualmente, que es lo que a nosotros nos mueve la norma. Entonces sí hemos hecho siempre esas sugerencias, creemos que es el momento no de pedir el favor sino de exigir siempre el cumplimiento de los compromisos porque beneficiamos o perjudicamos a todo el pueblo rosariense por la ausencia del servicio del líquido vital. Hoy a Dios gracias pues ya consideramos que hubo cambio de gerente, tenemos la esperanza de que con la doctora Laje se tenga una mejor administración por parte de Aqualia y que los problemas sean resueltos, ¿no? Porque les reitero aquí estamos buscando es el bien general de toda la comunidad rosariense, por eso tratamos de ser coherentes con nuestras intervenciones, tratamos de que no sean sólo para que se queden aplausos sino para que tengamos soluciones reales para las distintas comunidades y sus distintas situaciones. ¿El control político a los diferentes despachos cómo fue? Es un control político que se hace conforme la norma, les reitero casi a todos los secretarios que la idea de venir al consejo es informar y tratar de construir porque todos los concejales de acuerdo a sus conocimientos tienen sugerencias y si podemos aportar ese granito de arena para mejorar siempre lo vamos a hacer. El llamado es a que sean puntuales, a que traigan sus informes puntuales para que los concejales los podamos leer y así mismo hacer las sugerencias. Los diferentes secretarios cuando no asisten pues obviamente deben de enviar al consejo sus distintas excusas o portadas de manera oficial, no es porque pronto no quieran venir o porque el presidente no les invite, ¿sí? Sólo que le damos prioridad hay puntos importantes, entonces lo que primero uno trata de resaltar y evacuar, ¿no? Para buscarle una solución, les reitero, a todas las situaciones. Por ejemplo, el caso de ayer estaba invitado a planeación, pero había una comisión incluida en la oficina de planeación que tenía que resolver el tema del sector de Juanfrío, entonces por ese motivo no vino y no podemos nosotros ser tercos o decir que asista al consejo y no atienda a la comunidad. No, si todos nos debemos a la comunidad, primero hay que tratar de buscar esas soluciones y en este caso pues fue lo que sucedió, ¿no? Presidente, estamos en la última recta del año 2024. Balance de su gestión. ¿Se siente satisfecho? ¿Cree que faltó algo? ¿Qué decir al respecto? No, la satisfacción que uno debe sentir es que hace las cosas bien, tratando de organizar. Yo como les he dicho, la máxima autoridad del consejo no es el presidente ni la mesa directiva, sino la plenaria y por ende hemos sido coherentes con nuestras actuaciones. Hemos tratado de cumplir nuestra función como mesa directiva, en este caso como presidente, es de orientar, dirigir, tratar de mantener organizadas las sesiones, obviamente respetando los derechos y los deberes que tenemos cada uno de nosotros los concejales, no por el hecho de que uno sea concejal y entonces se crea con atribuciones o derechos que no le corresponden, por el contrario, debemos de dar ejemplo y de ir respetando. Eso sí, nosotros los concejales, la primera herramienta que tenemos para eso es el reglamento interno del consejo y es lo que tratamos de hacer cumplir. De resto, usted sabe que las demás gestiones y eso pues ya es a título personal de cada uno de los concejales que pueda tratar de gestionar obras, de traer recursos con sus amigos, diputados, el gobernador, los representantes, los senadores, ya son cosas que dependen desde cada uno de los concejales. Presidente, el alcalde ha solicitado precisamente un trabajo en equipo a todos, independientemente de los movimientos o lo que tiene que ver con el sector político, ¿no? Claro, es que de eso se trata, ¿no? Si usted hace un trabajo mancomunado, pues todos vamos hacia un mismo rumbo, todos queremos un mismo fin, que es el por eso de Villal Rosario. Si en campaña vamos a decir que vamos a trabajar por la salud, pues todos tenemos que apoyar las iniciativas y tratar de exigir para corregir las falencias que tiene el sector salud. Lo mismo pasa con la educación, lo mismo pasa con el deporte. Y acá una de las, de los sectores sociales, si usted mira al adulto mayor, a los jóvenes, a los niños, hay que trabajar por todos y es lo que tratamos de hacer. A ver, aquí a los rosarienses, le hablo como rosariense porque yo vivo acá, a los rosarienses no nos interesa quién traiga un proyecto ni quién traiga los recursos. Necesitamos es que traigan las obras para Villal Rosario, porque bastante que la necesitamos. Entonces, a veces dicen que los discursos o demás fueran reiterativos, pero es lo que vamos a pedir siempre. Que no nos interesa quién nos traiga las obras, sino que las traigan y las hagan de buena manera acá en Villal Rosario. Bueno, presidente, esperamos entonces que se continúe ese trabajo del Consejo Municipal de Villal Rosario, precisamente ustedes como coadministradores con el Ejecutivo Municipal. Sí, señor, muchas gracias a usted, Gustavo, a Abelardo, a su equipo de trabajo, por estar siempre prestos y es la idea, ¿no? Seguir trabajando, seguir aportando lo que debemos aportar como concejales, como personas, como ciudadanos que somos de acá de Villal Rosario. Que no nos quedemos en el discurso de las épocas electorales que ya pasaron, sino que de verdad el pueblo sienta que eligió personas que van a servir en algo para la comunidad rosariense. Es el fin, el bien común es todos los rosarienses. Muchas gracias a usted. Cordial saludo a la comunidad.